¡Suscríbete al canal! El vino es infiel con uno y uno debe ser infiel con el vino. Es decir, cada vino es apropicio para una ocasión y para un momento, con lo cual no siempre te apetece un rosado ni siempre te apetece un tinto, ni el plato que tienes delante acompaña a uno u otro. ¿Qué es el vino? El proceso significa que el vino sigue vivo, el vino sigue envejeciendo, tiene un proceso de esplendor o de declive. El guisos es muy fácil porque los vinos en sí tienen dos tipos de casamiento, se llama maridaje de armonía y maridaje de contraste. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo obtener un plato, un cordero con mucha grasa que maride muy bien con un vino con crianza, porque el crianza tiene esas notas de tostados que secan un poco y con el cordero que es graso crea esta armonía y el vino lo que hace es limpiar la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!